La Biblia Dios habla hoy. 26 de noviembre. Dios protege a los suyos. Cántico de las subidas. Salmos 125. Los que confían en el Señor son inconmovibles. Igual que el monte Sion, permanecen para siempre. Así como los montes rodean a Jerusalén. El Señor rodea a su pueblo ahora y siempre. El mal gobierno no siempre dominará. En la tierra que Dios ha dado a su pueblo. No sea que su pueblo comience a practicar la maldad. Señor, haz bien a los hombres buenos. A los hombres de corazón sincero. Pero a los que van por mal camino. Hazlos correr la suerte de los malhechores. Que haya paz en Israel. Haz que cambie nuestra suerte. Cántico de las subidas. Salmos 126. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion. Nos pareció que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y gritos de alegría. Entonces los paganos decían. El Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor había hecho grandes cosas por nosotros. Y estábamos alegres. Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte. Como cambia el desierto con las lluvias. Los que siembran con lágrimas. Cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla. Volverán cantando de alegría. Con manojos de trigo entre los brazos. Todo viene del Señor. Cántico de las subidas. De Salomón. Salmos 127. Si el Señor no construye la casa. De nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad. De nada sirve que vigilen los sentinelas. De nada sirve trabajar de sol a sol. Y comer un pan ganado con dolor. Cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Los hijos que nos nacen. Son ricas bendiciones del Señor. Los hijos que nos nacen en la juventud. Son como flechas en manos de un guerrero. Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos. Cuando se defienda de ellos ante los jueces. Las bendiciones del Señor. Cántico de las subidas. Salmos 128. Feliz tú que honras al Señor. Y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar. Tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa. Serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Que el Señor te bendiga desde el monte Sion. Que veas el bienestar de Jerusalén. Todos los días de tu vida. Que llegues a ver a tus nietos. Que haya paz en Israel. El Señor da libertad. Cántico de las subidas. Salmos 129. Por muchas angustias he pasado. Desde mi juventud. Que lo diga ahora Israel. Por muchas angustias he pasado. Desde mi juventud. Pero no han podido conmigo. Me han herido la espalda con azotes. Y me han abierto grandes surcos. Pero el Señor, que es justo. Me ha librado del dominio de los malvados. Que sean avergonzados y huyen. Los enemigos de Sion. Que sean como la hierba que crece en los tejados. Que antes de arrancarla se marchita. Hierba que nunca llena las manos. Del que cosecha el trigo y lo ata en manojos. Hierba de la que nadie que pase dirá. El Señor los ha bendecido. Nosotros los bendecimos a ustedes. En el nombre del Señor. Proverbios 26. No le va bien la nieve al verano. Ni la lluvia a la cosecha. Ni los honores al necio. Como gorrión perdido o golondrina sin nido. La maldición sin motivo jamás llegará a su destino. Al caballo hay que domarlo. Al asno hay que frenarlo. Y al necio hay que azotarlo. El que al necio no responde. Por necio no pasa. El que al necio sabe responder. Como tal le hace parecer. Confiar al necio un mensaje. Es cortarse los pies y buscarse problemas. No va lejos el cojo con sus piernas. Ni el proverbio dicho por un necio. Tan absurdo es atar la piedra a la onda. Como dar honra a los necios. Ni el borracho la espina siente. Ni el necio el proverbio entiende. Arquero que apunta a todo el que pasa. Es quien da al necio trabajo en su casa. El perro vuelve a su vómito. Y el necio a su necedad. Más se puede esperar del necio. Que de quien se cree muy sabio. Para no trabajar, el perezoso pretesta. Que en la calle hay un león al acecho. La puerta gira en sus bisagras. Y el perezoso gira en la cama. El perezoso mete la mano en el plato. Pero luego es incapaz de llevársela a la boca. El perezoso se cree más sabio. Que siete personas que saben responder. Meterse en pleitos ajenos. Es agarrar a un perro por las orejas. Como un loco que lanza. Mortales flechas de fuego. Así es engaña a su amigo. Y luego dice que todo era un juego. Sin leña se apaga el fuego. Y sin chismes se acaba el pleito. Para hacer brasas, el carbón. Para hacer fuego, la leña. Y para entablar pleitos, el pendenciero. Los chismes son como golosinas. Pero calan hasta lo más profundo. Baño de plata sobre olla de barro. Son las palabras suaves que llevan mala intención. El que odia, lo disimula cuando habla. Pero en su interior hace planes malvados. No le creas si te habla con ternura. Pues su mente está llena de maldad. Aunque trate de ocultar su odio. Su maldad se descubrirá ante todos. El que cava una fosa, en ella cae. Al que hace rodar una roca, la roca lo aplasta. El mentiroso odia la verdad. El de suaves palabras provoca el desorden. Gálatas 1. Dios habla hoy. Saludo. Pablo, apóstol no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre que resucitó a Jesús. Saluda, junto con todos los hermanos, a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados, para librarnos del estado perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Extrañeza de Pablo. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre la maldición de Dios, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito, si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre la maldición de Dios. Pablo lo recibió de Jesucristo. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Sepan ustedes esto, hermanos, el evangelio que yo anuncio no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. En el judaísmo, yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad, porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. Pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano, ni fui tampoco a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia y luego volví a Damasco. Relaciones de Pablo con los otros apóstoles. Tres años después fui a Jerusalén para conocer a Cefas, con quien estuve quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, aunque sí a Santiago el hermano del Señor. Les aseguro delante de Dios que lo que les estoy escribiendo es la verdad. Después me dirigí a las regiones de Siria y Cilicia. En cambio, los hermanos de las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente. Solamente oían decir, el que antes nos perseguía anda ahora predicando el evangelio que en otro tiempo quería destruir. Y alababan a Dios por causa mía. Jeremías 47. Dios habla hoy. Profecía acerca de los filisteos. Este es el mensaje que el Señor dirigió al profeta Jeremías acerca de los filisteos, antes que el faraón atacara Gaza. Yo, el Señor, digo. Del norte llega una inundación. Como de un río desbordado. Inunda el país y todo lo que hay en él. Las ciudades y los que en ellas viven. Todos los habitantes del país gritan. La gente lanza halles de dolor. Al oír el galope de los caballos. El estruendo de los carros. Y el ruido de las ruedas. Les faltan fuerzas a los padres. Y abandonan a sus hijos. Porque llegó el día de aniquilar a los filisteos. De quitarles a Tiro y Sidón. La ayuda que aún les queda. Sí, el Señor va a destruir a los filisteos. Que emigraron de la isla de Creta. La gente de Gaza se rapa la cabeza. La gente de Ascalón se queda muda. Último resto de los antiguos gigantes. ¿Hasta cuándo te harás cortaduras en la carne? ¿En señal de dolor? ¡Ay, espada del Señor! ¿Cuándo te vas a detener? Vuelve a entrar en tu vaina. Cálmate, quédate quieta. Pero ¿cómo podría quedarse quieta? Si el Señor le ha dado órdenes. Si le ha dado el encargo. ¿De atacar a Ascalón y toda la costa? Jeremías 48. Profecía acerca de Moab. Mensaje del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, acerca de Moab. Pobre ciudad de Nebo. ¡Qué destruida está! Kiriatain fue tomada y humillada. Su fortaleza fue derribada al suelo. El esplendor de Moab ha terminado. En Esbón los enemigos hacen planes. Para que Moab, como nación, desaparezca. Tú también, Mad Men, serás destruida. Y la guerra no dejará de amenazarte. De Oronaim salen gritos. Ruina y gran destrucción. Moab está en ruinas. Los gritos de dolor llegan hasta Soar. Con lágrimas en los ojos avanzan. Los que suben por la cuesta de Lujit. Gritan de dolor ante el desastre. Los que bajan a Oronaim. ¡Huyan! ¡Sálvese quien pueda! Sean como la zarza en el desierto. Moab, tú confiabas en tu fuerza. Y en tus riquezas. Pero también tú serás tomada. Tu Dios que Moab irá al destierro. Con sus sacerdotes y gente importante. La destrucción llegará a todas las ciudades. Y ni una sola escapará. El valle y la meseta quedarán en ruinas. Yo, el Señor, lo afirmo. Pónganle una lápida a Moab. Porque la van a destruir. Sus ciudades quedarán en ruinas. Y sin ningún habitante. Maldito el que no haga con gusto el trabajo que el Señor encarga. Maldito el que se niegue a tomar parte en la matanza. Moab siempre ha vivido en paz. Nunca ha tenido que ir al destierro. Es como el vino que se deja sentar. Que no se pasa de una vasija a otra. Y por eso nunca pierde su sabor ni su aroma. Pero el Señor afirma. Va a llegar el día en que yo enviaré gente que eche ese vino en otras vasijas. Y que a las vasijas vacías las haga pedazos. Tres entonces Moab se sentirá defraudado por su Dios que Mos. Así como Israel se sintió defraudado por Betel, en quien tenía puesta su confianza. Que no diga Moab. Somos valientes. Guerreros poderosos. Ya llega el destructor de Moab y sus ciudades. Lo mejor de su juventud morirá. Lo afirma el rey, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso. El desastre de Moab se acerca. Su desgracia está a punto de llegar. Vecinos de Moab. Y todos los que conocen su fama. Lloren por él y digan. Miren cómo quedó desecho su dominio. Tan fuerte y tan glorioso. Baja de tu sitio de honor, ciudad de Dibón. Y siéntate en el suelo reseco. Porque el destructor de Moab avanza contra ti. Y ha destruido tus fortificaciones. Ciudad de Aroer. Párate al lado del camino y mira. Pregunta a los sobrevivientes. ¿Qué fue lo que pasó? Moab está humillado, lleno de terror. Lloren de dolor por él. Anuncien en el río Arnón que Moab ha sido destruido. Llegó el castigo decretado contra las ciudades de la meseta. Olón, Haz, Mefaat, Dibón, Nebo, Bet-Diblatáim, Kiriatáim, Bet-Gamul, Bet-Meón, Keriot, Bozrá y todas las ciudades de Moab, cercanas y lejanas. El Señor afirma. La fuerza de Moab ha sido rota. Y su poder destruido. Emborrechen a Moab. Porque se rebeló contra el Señor. Entonces Moab se revolcará en su vómito. Y todos se burlarán de él. Moab, no te burlabas tú de Israel. Y hablabas siempre de él con desprecio. ¿Cómo si fuera un ladrón? Abandonen las ciudades, habitantes de Moab. Váyanse a las peñas a vivir como las palomas. Que anidan al borde de los precipicios. Conocemos el gran orgullo de Moab. Su arrogancia, su altivez y su soberbia. También el Señor conoce su insolencia. Su charlatanería y sus bravatas. Por eso lloraré y me lamentaré. Por todo el pueblo de Moab. Y por los hombres de Kireres. Lloraré por ti, viñedo de Sigmá. Más de lo que se lloró por Hazer. Tus ramas pasaban más allá del mar. Y llegaban hasta Hazer. Pero ahora tu cosecha de uvas. Ha quedado destruida. Ya no se oyen gritos de contento. En los jardines de Moab. El vino se ha acabado en los depósitos. Ya no hay quien pise las uvas. Ya no hay más cantos de alegría. La gente de Esbón grita de dolor. Y sus gritos llegan hasta el Aleijas. Y desde Soar hasta Oronaim y Eglat Celisilla. Porque aún los manantiales de Nimrim están secos. El Señor afirma. Yo destruiré a la gente de Moab. Que sube a las colinas, a los santuarios paganos. Para ofrecer sacrificios e incienso a sus dioses. Por eso mi corazón gim por Moab. Y por los hombres de Kireres. Con sonido de flautas fúnebres. Pues las riquezas que juntó se han perdido. Toda cabeza está rapada y toda barba cortada. Todos se han hecho heridas en las manos. Y se han vestido con ropas ásperas. En todas las terrazas de Moab. Y en todas sus calles. No se oyen más que llanto. Porque yo hice pedazos a Moab. Como a una vasija inútil. Yo, el Señor, lo afirmo. Hagan lamentación por Moab. Que lleno de terror está. Volvió la espalda de manera vergonzosa. Se convirtió en algo horrible y despreciable. Para todos sus vecinos. El Señor dice. El enemigo de Moab se lanza contra él. Como un águila con las alas extendidas. Ciudades y fortalezas. Caerán en poder del enemigo. En ese día los guerreros de Moab. Temblarán como mujer de parto. Moab dejará de ser nación. Porque se levantó contra mí, contra el Señor. Por eso yo, el Señor, afirmo. Los habitantes de Moab serán. Como animales perseguidos por los cazadores. O en peligro de caer en un hoyo o una trampa. El que escape de los cazadores caerá en el hoyo. Y el que salga del hoyo caerá en la trampa. Porque yo traeré sobre Moab. El tiempo de su castigo. Yo, el Señor, lo afirmo. Algunos huyen sin fuerzas. A buscar refugio a la sombra de Esbón. Pero Esbón, la ciudad del reición. Está en llamas y el fuego se extiende. Y devora los montes de Moab. Ese pueblo revoltoso. Hay de ti, Moab. Pueblo de Quemos, estás perdido. A tus hijos y a tus hijas se los llevan al destierro. Pero al final yo cambiaré la suerte de Moab. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta es la sentencia del Señor contra Moab. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en Internet es demim.es.tl.